... Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos una semana más al Barcerillo, este tiempo de información, de actualidad y de opinión que encendemos en el grupo Cadena Media. Por cierto, saludamos a todos los espectadores, telespectadores de la gran cantidad de televisiones locales repartidas por toda la geografía española que ya están con nosotros, están aquí sentados en el Barcerillo. Un saludo a todos. Y la noticia estos días la protagoniza de nuevo ese asunto que aparece cuando se hacen encuestas públicas sobre lo que preocupa a la ciudadanía española de este país, la corrupción. Algo que parece endémico y más cuando viene desde el escenario de la política. El último y enésimo caso viene protagonizado por el que cuando era ministro, desde la tribuna del Congreso, hablaba de que su partido tenía un código ético contra la corrupción, que perseguía exhaustivamente la corrupción y que no tenía que cesar a nadie en diferido. Pues bien, ese ex ministro y actualmente hasta este martes diputado socialista, José Luis Ábalos, ha recibido la misma medicina, podemos decir, que él recetaba. Y además por parte también de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, que este lunes le exigía que entregara cuanto antes su acta de diputado. 24 horas ha tardado José Luis Ábalos en entregar su escaño, podemos decir, de diputado socialista para pasarse al grupo mixto. Es algo que hoy vamos a desarrollar aquí ampliamente en este braserillo. La detención, entre otros, de la mano derecha del hombre de confianza de Ábalos, Coldo García, implicado en un entramado de preguntas, comisiones por la venta de mascarillas y material durante la pandemia, ha hecho estallar una operación que implica a varios ministerios, administraciones públicas y comunidades autónomas que adquirieron material a una empresa vinculada al asesor de Ábalos durante la pandemia. Del caso Coldo y de más asuntos de actualidad, vamos a hablar con cuatro grandes arraístas de la información, como Javier Gil, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Jesús. También está con nosotros José María Ruiz, buenas noches, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Nacho Andarias, abogado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, a pesar de que es una noche un poco caliente. Y la periodista Susana Jiménez, del periódico CLM, también de público, que se incorpora hoy por primera vez al braserillo. Bienvenida, buenas noches, Susana. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. El PSOE ha empujado al exministro Ábalos a la dimisión por el caso Coldo, exigiéndole que entregara el acta de diputado, tras conocerse una operación, en la que aparecen contratos por valor de 54 millones de euros. Y de momento, lo que no ha abandonado ha sido el Congreso. Sí que ha abandonado su escaño del Grupo Socialista, pero no ha abandonado el Congreso porque se pasa al Grupo Mixto. Y todo después de las operaciones judiciales y policiales que van descubriendo poco a poco lo que podría ser un presunto balanqueo de dinero, la compra de pisos y otras cuestiones que cada día que pasa se van sumando a un escándalo en el que el Ministerio de Transporte se ha colocado en el epicentro de la trama al ser Coldo García el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, además de haber sido colocado en puestos de poder en ese ministerio. Pero la noticia se producía este martes al mediodía cuando el diputado José Luis Ábalos, en una declaración seria, también en una parte bastante emocionada, cuando se dirigía a sus compañeros, a los diputados y diputadas socialistas, declaraba ante los medios de comunicación sin preguntas en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados y tomaba una decisión, la de pasarse al Grupo Mixto y hacer una serie de aseveraciones e incluso, podemos decir, amenazas, entre comillas, tanto a derechas como a izquierdas. José Luis Ábalos. Pero en este escenario, insisto, tan turbio, no ha sido posible establecer una reflexión con mi partido, como les decía, en beneficio de las propias siglas, pero también de la restitución del debate público por una senda de sosiego. Así que, privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana, les quiero anunciar que, ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona. Y, ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario y Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. Tomo esta drástica decisión, tras una profundísima reflexión, como ustedes ya algunos saben, sobre las causas y la gestión de esta crisis, muy especialmente de cómo se ha gestionado esta crisis. Como comprenderán, no es una decisión cómoda para mí, no lo sería para cualquier otro u otra. Puedo asegurarles que es una decisión muy dura y muy difícil en lo personal. Una decisión muy dura, la de Ábalos, que se planta ante Pedro Sánchez, que no renuncia al acta de diputado y que se pasa, Nacho Andarias, al Grupo Mixto. ¿Cómo lo ha recibido? Pues me parece una falta de respeto al Partido Socialista y una falta de respeto a los militantes. Fundamentalmente porque nosotros siempre hemos defendido la ética, hemos defendido la responsabilidad y hemos defendido la honestidad. Y creo que el compañero José Luis Ábalos está desmerecido total y absolutamente. Fundamentalmente porque decir que es una decisión, no, usted no ha tomado ninguna decisión. Usted el escaño que tiene es como consecuencia de que pertenece a un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español. Usted se tiene que ir como consecuencia de que el mantenerse en esa situación está menoscabando el principio más fundamental de todos los militantes del partido, que es la honestidad, es la honradez, que es la solidaridad y que es la justicia social. Este ciudadano, porque no merece otro calificativo, le podría decir calificativo más fuerte, le respeto, pero no le comparto. Este hombre no ha entendido que una cosa es la judicialización y otra cosa es la política, una cosa es la ética y otra cosa es la moral. Y este hombre ni tiene ni ética ni tiene moral. Bueno, bastante duro viene aquí alguien que, como tú bien has dicho, has declarado, ha formado parte de alguna ejecutiva socialista, Nacho Andarias. Por cierto, ha habido varias andanadas contra Pedro Sánchez, por ejemplo, frases de las muchas, no tiene desperdicio la comparecencia José María Ruiz de Ábalos hoy en el Congreso. Me enfrento a todo el poder político, ha dicho. Bueno, es que todo esto son discursos prefabricados, que realmente intentar sacarle un trasfondo a lo que realmente él está buscando, que es conservar su salario durante toda esta legislatura, pues son ganas de andar siguiéndole el juego. Para mí, cuando él dice que tiene que defenderse o no, si el que ha comprometido su honor es él mismo, él personalmente lo ha comprometido. Ya hace años se le vino a llamar la atención por una diputada de Vox, Patricia, no me acuerdo ahora su nombre, su apellido, Patricia, yo creo que en esta legislatura no está, en la cual ya le vino a preguntar por qué se había nombrado, qué méritos tenía a Coldo cuando se le vino a designar como consejero. Y él hizo una cerrada defensa del señor Coldo a base de arremeter contra Vox, porque eso es lo único que podía hacer en ese momento. Es una persona que él ha venido a poner su nombre al lado de otros y ahora mismo, si estos otros le están arrastrando, lo que tiene que hacer es dimitir, porque lo que está haciendo es comprometer su honor precisamente con esta actitud. Gente como esta, desde luego, merece lo peor, porque no son responsables en sus funciones. Luego, a lo mejor, también está metido en la trama, eso ya lo dirán los jueces, pero su función política, que es la de elegir y después vigilar, esa función la ha traicionado totalmente. Susana Jiménez, Ferraz, el Partido Socialista, ha suspendido también avalos de militancia para, según han dicho textualmente, salvaguardar la imagen del partido. Esto se ha querido atajar desde el principio, o sea, ya empezamos a escuchar este pasado fin de semana, tanto a la vicepresidenta Montero, que había que dimitir, y le daban, bueno, han dado un plazo, 24 horas, ¿no? ¿Qué lectura tiene todo esto? Yo creo que lo que se ha intentado desde el Partido Socialista es hacer lo que ellos han predicado y han exigido a otros partidos políticos en otras situaciones, nos han destapado otros casos de corrupción, y puesto que es lo que ellos han estado pidiendo, pues, predicarlo con el ejemplo, ¿no? Han predicado con el ejemplo, ¿no? Pedirlo, aunque luego al final no les ha funcionado el último atún de 24 horas. ¿La actuación de avalos, qué le ha parecido? Yo creo que se ha equivocado, que debería haber decidido defenderse fuera del Congreso, porque al final se debe al partido, porque está en el Congreso, porque han votado a unas siglas y él se debe a eso, y debería haber, creo que ni tensado la cuerda ni haber retado al partido, que tenía que haber, directamente haber presentado la emisión, y luego desde fuera ya aclarar si tiene responsabilidad o no tiene... Ha dicho, vengo solo, vengo en coche solo, no he recibido llamadas, he recibido más mensajes de los partidos que no son el mío, y precisamente también ahora, al estar en el grupo mixto, tendrá secretaria, tendrá incluso despacho, ¿no? Bueno, esos son otros detalles, pero lo mollar del día, de la jornada de esta semana, es el paso al grupo mixto Javier Gil de Avalos. Sí, pero no tenemos que olvidar alguna otra cosa, Jesús, aparte de que el señor Avalos siga teniendo su sueldo de diputado, no olvidemos que sigue aforado. Eso significa que si se le va a juzgar o se le va a imputar por algún delito en un momento determinado, va a tener que pedirse permiso al Congreso para que este vote, para que pueda ser juzgado, en este caso, por el Tribunal Supremo. Aparte de su sueldo de diputado, no olvidemos que este señor ha sido ministro, y que conoce muy bien los secretos del Estado, y que, por lo tanto, tiene una cartera en la cual puede sacar muchas cosas que los pobres mortales no sabemos. Puede dirigirse a la Cámara directamente, como miembro del grupo mixto, y luego, ¿qué va a hacer este señor, por ejemplo, con los presupuestos generales del Estado? Votarlos a favor. De su voto, yo estoy convencido que sí. Y luego explicaré por qué estoy convencido que sí. ¿Qué va a votar, por ejemplo, en el asunto de la amnistía? No olvidemos que el señor Avalos, junto con Santos Cerdán, fueron los escuderos que llevaron a Pedro Sánchez hasta la presidencia del Gobierno y hasta la presidencia del Partido Socialista. ¿Algún tipo de responsabilidad tendrá también el señor Pedro Sánchez en el nombramiento de estas personas? Andarias ha sido un hombre con mucho poder, José Luis Avalos. ¿Apoyó a Sánchez en todo momento? No, estoy confundido. Bueno, eso es lo que se ha publicado. El que me apoyó a Pedro Sánchez fue Izquierda Socialista. Vale. Y nos metieron de Rondón. Bueno, pero Avalos ha sido mano derecha también. Fue Izquierda Socialista quien apoyó a Pedro Sánchez. Orgánicamente, pero te digo, Avalos. Orgánicamente. Hablando de la persona... Vamos a ver, Santos Cerdán era el fontanero de Avalos. Sí. Estaba. Había esta... Arianna. Sí. Arianna que venía allí, que es la hijada de Benjamín. Es que yo te cuento la historia desde abajo. Pero ¿quién es Benjamín? ¿Quién es Benjamín? ¿Quién es la hijada? ¿Quién es Benjamín? El secretario de un GT de Oviedo. Vale. Pero claro, el problema es que nos encontramos, pero cuando nosotros nos presentamos en las elecciones, cuando nos presentamos con Madina, Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias, nos sacamos al 20%. Y que la actualidad es una corriente de opinión dentro del partido, que tenemos voz y voto. Vale. Y no queremos estar en órganos del partido. Nosotros en su momento nos sentamos con Pedro Sánchez y le recuperamos. Porque a Pedro Sánchez le cercenan el comité federal cuando Susana y toda su compañía... Pero centrémonos, perdóname, Nacho, de verdad, centrémonos en el... Y tendremos tiempo de hablar de toda la fontanería que, por cierto, alguien que hizo FP2, que es Santos Cerdán, que también ha intentado incluso a Ábalos, no sé si recupera, convencer de que se fuera, ¿no? Hemos dicho... que ha salido por la puerta de atrás y que dice que no... No, no ha salido por la puerta de atrás. Bueno, él es lo que dice, que está por la puerta de atrás. Él ha salido por qué ha querido. Es decir, aquí nadie obliga a nadie a estar en la política. Él está en la política porque quiere y se apunta a unas siglas que son el Partido de este español que, lógicamente, parece que coincide con lo que él defiende con sus valores. Pero sus valores los ha traicionado con la actitud y el comportamiento que ha tenido por pasarse al grupo mixto. Y ahora el comité federal tiene que abrir un expediente de expulsión como consecuencia de un acto. Eso ya lo ha dicho. En contra a la obligación del militante. Por una sencilla razón. Porque el Partido Socialista es de los ciudadanos y de los militantes. Por cierto, José María Ruiz, volviendo al personaje, volviendo a Ábalos, a lo que ha sido, ¿no? Ha sido un hombre con muchísimo poder en el Ministerio de Transportes que, como comentaban aquí, ¿no? Nombra asesores a alguien que también era amigo de Pedro Sánchez. Decía, bueno, conocido. Decía que cada día que pasa sabemos algo más de este caso y lo que queda. Ayer mismo conocíamos que antes del estallido del caso Coldo, el abogado Ramiro Grau, que es uno de los primeros denunciantes de este caso, envió varios escritos a la Fiscalía, al Supremo y también al Palacio de la Moncloa, advirtiendo de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en 2020 a cargo del Ministerio de Fomento y Transportes. Es decir, que hace cuatro años ya se denunciaron los contratos, y parece ser a dedo, de ese Ministerio de Transportes con la empresa investigada, según este abogado. Y según este abogado, Pedro Sánchez ya sabía, tras enviar media docena de escritos a la Moncloa de la asistencia de José María, de estas irregularidades. Ya, ya. Sí, ya os he dicho antes que esta diputada de Vox, que se llama Patricia Rueda, que luego se me ha acordado, ella ya estuvo denunciando y preguntando acerca de determinados nombramientos. Pero, dado que voy a aprovechar un poco la indignación que tiene mi buen amigo Nacho Andarias, le voy a picar un poco. De la misma forma que el PSOE vino a exigir en su día la dimisión de Rajoy por la corrupción de su partido, ahora resulta que el que tiene que pagar el pato es el señor Ábalos y ¿por qué no lo hace? Desde un punto de vista político, el señor Sánchez. No, no me digas que no, porque el que nombra a Ábalos como ministro de Fomento y Transportes probablemente fuese el ministerio que tenía un presupuesto más importante del gobierno, el primer gobierno que tuvo el señor Pedro Sánchez. Y este, a su vez, nombra como asesores a los que habían sido el equipo que había estado asesorando, arropando, dirigiendo la campaña de Pedro Sánchez cuando quiso recuperar a la Secretaría General. Hombre, yo creo que alguna responsabilidad política tiene que tener, ¿no? Vale, Nacho, esta es una pregunta para los cuatro. Empiezo por ti, lo que acaba de decir José María. Acaba de abrir un melón. Pedro Sánchez gobierna por una moción de censura frente a Mariano Rajoy y con el apoyo de otros partidos, ¿no? Y esa es la pregunta que os tengo que hacer a los cuatro. Por tanto, si las redes atrapan al Partido Socialista, a ministerios, porque ya se habla de varios ministerios, entre ellos el del interior, a varias comunidades autónomas que antes estaban gobernadas por Francina Armengol, Comunidad Balear, hoy presidenta del Congreso, el presidente de Canarias antes, hoy también ministro de Memoria Histórica, entre otras cosas, Salvador Illa, un personaje clave también durante la pandemia en nuestro país y en el entramado del gobierno. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Qué debería hacer el Partido Popular? ¿Una moción de censura? No, vamos a ver. Primero, tenéis un error, porque cuando nosotros presentamos la dimisión de Rajoy, no porque Rajoy supiese, porque al Partido Popular se le condenó en la Audiencia Nacional por ser un partido corrupto. Eso fue lo que nosotros pusimos la moción, no porque Rajoy estuviese ahí. Y con respecto... Bueno... No, no, es que tenéis que saberlo. ¿Y si se condena? No, no, se condenó porque se condenó... ¿Por el caso Coldo al Partido Socialista? No, pero vamos a ver. Volvemos otra vez. Aquí no somos adivinos. Estamos en una realidad. Vosotros me habéis hecho una pregunta. ¿Por qué Pedro Sánchez? Por una sencilla razón. Porque a quien condenaron en el caso corrupto fue al Partido Popular. Como partido. Cierto. No con Rajoy. Como Partido Popular. ¿Te acuerdas que el Tribunal Supremo ha conocido esa sentencia? Entonces, como consecuencia de eso, se puso una moción que no podía estar gobernando un Partido Popular acusado y condenado por corrupto. En este caso no estamos igual. Con respecto a los asesores. Los asesores son nominaciones personales que hace la persona. Es decir, puede ser bombero, torero, jardinero... No le exigen nada. ¿Que puso el asesor a Coldo? Pues bueno, ¿qué puso el asesor a Coldo? Bueno, capito. Con la pregunta que tú dices, ¿por qué le puso el consejo de la invitación? De Renfe. Bueno, ¿por qué le puso el puerto? Pues mire usted, como tengo esa facultad, lo puedo poner. Tampoco me exige a mí que le tenga que cumplir una serie de gritos. Tiene que ser alto rubio con ojos azules o con ojo negro o que tenga tartamudieta. Es que, claro, o cualificado. O cualificado. Javier, es que hay que hablar o cualificado. Moción de censura. Yo creo que el que mal anda, mal acaba. Y estamos hablando de un señor, el señor Ábalos, que no solamente se le conoce ya por este caso, de las mascarillas que además ni llegaron a ser utilizadas, parece ser, estaban almacenadas. Tenemos que recordar el caso de Elci. Una señora perteneciente a una dictadura criminal y asesina que no puede entrar en Europa. Y todos los venezolanos que me están escuchando podrán corroborar esto. Se la recibe en el aeropuerto de Barajas y pisa suelo europeo contra una ley europea. Y llevaría las maletas con lo también. Y esta señora, ¿y qué llevaba en las maletas? No lo sabemos lo que llevaba. Este señor, que tiene relaciones con la dictadura de Guinea Ecuatorial, que pasan largas dictaduras en Guinea Ecuatorial. No, largas temporadas en la dictadura. Perdón, efectivamente, pero que es un señor que roza siempre, está ahí en el borde de las cosas. ¿Moción de censura? Pues no, porque el Partido Popular no tiene los votos para poder presentar una moción de censura. Eso está claro. ¿Qué puede pasar si se abre la investigación más a fondo en ministerios, comunidades autónomas y todas las personas que hayan adquirido material? Lo primero de todo, y desde el punto de vista de abogado, tengo que decir que tenemos que pensar siempre que hay una presunción de inocencia en todas las personas. Ahora, si hay un juicio y se demuestra que el señor Ábalos o las personas que le rodean han cometido algún tipo de delito, obviamente, hay una responsabilidad política y esa responsabilidad política la tiene que asumir quien le nombró el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Susana. Pues, a ver... ¿Moción de censura la descartamos? Sí, seguro que sí que no tiene mucho recorrido ahora mismo. Sí, en cuanto a las investigaciones, responsabilidades, sí, creo que en el Ministerio de Transporte ya se han iniciado movimientos en el tema de puertos, en la empresa de puertos y en Nadir, creo que ya se han empezado a buscar documentación por si a base que se hubiera algo más... Alguna documentación, Alguna documentación, si algo sobre... José María, un apunte más. Vamos a ver, cuando se dice que es que se hizo una moción de censura contra Rajoy porque el PP había sido condenado como un partido corrupto, Nacho, sabes tú perfectamente que no es cierto porque esa sentencia no condenó al Partido Popular, es que no lo condenó porque no era parte. Lo que dijo la sentencia en un parrafito que fue metido de Rondón, escúchame un segundo, fue metido de Rondón por uno de los magistrados que estaba en la audiencia nacional, es que... Vale, pero luego el Tribunal Supremo lo quitó, hay que decirlo, o sea, uno, el PP no fue condenado, si a mí que Rajoy se cargan de en medio, a mí, como vas a comprender, yo no sufro lo más mínimo, porque yo no fui en ningún momento santo de Rajoy fue santo de devoción mío, pero no podemos decir que el PP fuera condenado, sí podemos decir que a lo mejor el Partido Popular tenía una responsabilidad porque todas estas personas habían estado medrando y corrompiendo a base de estar dentro del Partido Popular, pero es que lo mismo viene a ocurrir con el Partido Socialista, no solamente ya con los seres, que eso ya fue un escandalazo impresionante y no dimitió a nadie, es más, se van a indultar y estoy convencido que no va a ir nadie a prisión o al menos de los principales no van a ir a prisión, sino que ahora mismo, teniendo en cuenta que el que está implicado es el ministro de Fomento y Transporte, que se aprovechó además, Nacho, se aprovechó de una situación misérrima que estaba viviendo España, donde la gente estaba confinada en sus casas, donde la gente no sabía cuál iba a ser su futuro, donde no se sabía si el Estado iba a poder progresar o no progresar, que encima hicieron leyes ilegales anticonstitucionales de confinamiento a toda la población y estos señores están ganando dinero a expuertas y resulta que el responsable de todo eso no dimite y pone como, yo entiendo el enfado de Ábalos, ahora él va a pagar el pato por todos los demás, de su asesor, ya veremos a ver, de su mano derecha, pero políticamente quien lo paga es él, oye, a lo mejor el que tiene que pagarlo es Sánchez. De verdad, de verdad, yo me quedo sorprendido, yo creo que no estoy viviendo la propia realidad, yo creo que estáis en otra realidad completamente confusa, primero y principal, los contratos que se hicieron en su momento por la situación que teníamos de la pandemia, era una cosa, la primera vez que ocurría, no estamos preparados, hicieron según la ley de contratos y se llevó a cabo una fiscalización a través del Tribunal de Cuentas, lo que se llevó a cabo la investigación, es por eso, perdonad por la expresión, que sea tan vulgar, fueron unos chorizos que se llevaron a una comisión aprovechando de su momento una situación de necesidad, de situación que estábamos pasando todo el mundo, eso es lo que se está penalizando y el blanqueo de capital, no si fue porque el contrato fuese nulo, porque el contrato no, se hizo según la ley de contratos del Estado y a partir de ahí lo que tú me estás diciendo del tema de Burtel, mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que hay que ser consecuentes y lógico, a mí lo que dice el compañero José Luis, digo compañero, bueno, ya le diré, es compañero, el ciudadano José Luis yo a José Luis lo conozco hace muchísimo tiempo, hace mucho tiempo, con él he tenido alguna dicotomía, he tenido algunas cosas, he tenido un congreso y está Arianna Alastra que tuvimos una disertación, pero claro, yo como soy de verso libre dentro de lo que cabe, pues bueno, me puedo permitir ese lujo, por eso estás aquí, por eso estás aquí, me puedo permitir ese lujo, porque como yo no voy a morder la mano del que me da de comer porque viva de mi trabajo, el problema es toda esa gente que vive de la política, porque desde el primer momento que la política es vocacional, estás porque quieres, y no tiene que ser profesional y aquí la gente vive profesional, porque tú ves ahora mismo el parlamento en general de los 350, más del 80%, si se van de ahí se van al semáforo a pedir, y perdonar que sea así tan duro, y lo digo respecto a mis compañeros, hay gente que efectivamente es vocacional y está ahí porque defiende sus ideas y defiende sus valores. Nacho, escúchame, ¿cuánto tiempo lleva Ávalos? porque lleva mucho tiempo en Valencia. Ávalos viene, me parece que era del PC, porque no estaba en el PC. Sí, fue afiliado del Partido Comunista, fue el Partido Comunista y entró, y en el año 83 creo que entra en el Partido Socialista. Yo, más de 40 años lleva menos años. Bueno, no entremos en el PSUV, pero no entremos en competición, porque ya hay muchas reuniones al PSUV, pues no estudiamos muchos años de la política también, No llevo muchos años de la política, pero sin dedicarte a la política, no vivo de la política, y no vivo de la política, y me puedo permitir el lujo de decir lo que dices, lo que realmente siento en defienda de mi partido, Javier Gil, de lo que yo soy socialista. Vamos a terminar con este tema que va a dar mucho de sí, ¿vale? Luego le vamos a preguntar a algunos de los invitados que vamos a tener también qué opinan. Se dicen, algunos titulares que he leído es que como que ha ridiculizado al presidente del gobierno a valor, que no le ha hecho caso, vamos. O sea, que no ha querido entrar por el aro de decir, no, venga, dejo mi escaño, no, ha dejado su escaño, pero se va al grupo mixto para defenderse. Dice, a derecha, a izquierda y contra todo el poder político. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor la gente queremos oír o escuchar. No, yo no creo que sea tan claro. Yo creo que este hombre es inteligente a pesar de sus estudios o no. Oye, cuidado, que hay muchas personas que no tienen estudios y son sumamente inteligentes. Pero este hombre sabe mucho y este hombre tiene mucho guardado en la cartera y es normal que el presidente del gobierno y el resto del gobierno tengan cierto temor a las informaciones que tiene este hombre. Pero también se puede pensar que a lo mejor es un tipo de acuerdo, tú te vas al grupo mixto, sigues aforado, sigues cobrando y te estás calladito para que nosotros también podamos seguir en el gobierno. Esta es la noticia política de la semana, pero sin duda, sí, muy breve, muy breve porque estamos casi fuera de tiempo. Mira, es que me choca cuando el ciudadano José Luis Sábalo, bueno, diputado, el tiempo que dure, dura lo que dura. Para mí cuando habla de honor parece mentira que es un hombre que es de la zona de Valencia, sea tan mesetario como Calderón, es un hombre mesetario, es decir, abre ya, súbete a la montaña, ve horizonte y me molesta que un hombre del mar que tiene su espacio como Neruda, que sea el mar, la mar, es decir, que sea tan calderoniano, es mesetario, es de verdad, una persona que de verdad ahora mismo no merece ningún respeto como ciudadano. Señores, eso me lo tienes que explicar despacio porque no lo comprendido. Es la noticia, como decía, política de la semana y el caso cuando va a ser nos tememos para mucho tiempo también, pero sin duda la noticia triste, la conmoción en todo el país sigue estando muy presente desde que el pasado jueves 22 de febrero se produjo el trágico incendio de un edificio ubicado en Valencia, en el barrio del Campanar y en el que en menos de media hora las llamas habían arrasado las 14 plantas del edificio residencial que se propagaron a un edificio contiguo y que provocaron desgraciadamente la muerte de 10 personas, varios heridos y con 130 familias que lo perdieron todo en una tragedia en la que también resultaron heridos varios bomberos que trabajaron en las durísimas labores de extinción. Los reyes de España, don Felipe y doña Leticia visitaron este lunes 26 la zona muy conmovidos, muy consternados, estuvieron al lado de los afectados, de todos los que trabajaron en ese trágico incendio de Valencia y vamos a conocer la situación actual, las novedades de la investigación sobre todo y las medidas y ayudas en beneficio de esos afectados que están coordinando las autoridades locales con la información que nos llega de nuestro compañero de la 8 Mediterráneo TV, Jesús Martí. Buenas noches, buena nit. Buena nit desde Valencia, Jesús. Los últimos datos que se conocen es que todo apunta a un posible cortocircuito en un mecanismo del toldo de la puerta número 86, lugar donde se originó el incendio y que debido a la composición de la fachada arrosó por todas partes del edificio sin ningún tipo de control ni forma de contención directa por parte de los bomberos, si bien todavía tanto bomberos del Ayuntamiento de Valencia como las diferentes brigadas de policía científica de la Policía Nacional siguen trabajando en el interior del edificio determinando cuál fue el foco del incendio. En cuanto a las ayudas locales y autonómicas podemos decir que se han tomado de manera unificada por ambos gobiernos teniendo como ventanilla única el punto de atención centralizada en los edificios de Tabacalera del Ayuntamiento de Valencia. Quieren restar así burocracia y estas ayudas actuarán de oficio por parte de la Administración facilitando así la cumplimentación de documentación como la recepción de dichas ayudas a los beneficiarios. En cuanto a la concreción de esas podemos mencionar la tramitación de emergencia de los servicios y suministros de personas afectadas el alojamiento de los edificios del barrio de Safnar por tres meses prorrogables que se encuentran completamente equipados y amueblados así como ayudas al alquiler al transporte público a la reescolarización de los niños atención psicológica continuada así como ayudas para paliar las pérdidas materiales entre muchas otras ayudas que se aprobaron anoche mismo en un decreto urgente por parte del Consejo y del Ayuntamiento de Valencia. Gracias Jesús Martí desde la 8 Mediterráneo TV en Valencia que están siguiendo nuestros compañeros muy al pie de ese edificio todo lo que está ocurriendo te pregunto a ti como abogado antes de irnos a una breve pausa es lo que hay que hacer ahora ¿no? no abandonar a esta gente a los afectados ya se están reubicando los vecinos afectados en viviendas municipales como hemos escuchado y te pregunto a ti José María Ruiz como jurista ¿qué tienen que reclamar? ¿qué van y de quién va a ser la responsabilidad de este asunto cuando se sigue hablando de materiales que pudieron provocar el incendio? son muchas preguntas en una los seguros la hipoteca que tienen que seguir pagando ¿no? claro vamos a ver un resumen muy rápido yo me imagino que todos y cada una de las personas afectadas que fueran propietarios de esos pisos estarán cubiertos por un seguro que viene a cubrir el edificio completo en primer lugar la comunidad de propietarios que tiene que tener su seguro y después cada uno de los propietarios su propia casa entonces me imagino que al final desde un punto de vista de la pérdida material ellos quedarán cubiertos lo normal yo por ejemplo tengo uno de un seguro de continente y otro de contenido es decir no solamente es todo aquello que todo lo que vale mi casa que ha sido destruida sino también todo lo que yo tenía dentro me imagino que todos y cada uno de sus propietarios quedará cubierto luego están las ayudas digamos inmediatas que es lo que estará ofreciendo la administración para que esta gente venga a tener cubiertos los mínimos hasta que la compañía de seguros lo cubra y yo digo una cosa solamente dice yo mi experiencia con MAFRE ha sido siempre estupenda si es MAFRE la que cubre buena parte según tengo yo entendido la verdad es que MAFRE es una compañía que se pone en el lado de la víctima con independencia que le va a costar un dineral todo eso y espero que tenga la suerte de poder conseguir que todo esto y que tome nota todas las compañías de seguros con Nacho Andarias con José María Ruiz con Javier Gil y con mi amiga Susana Jiménez enseguida vamos a hablar de más cosas tenemos una entrevista que tiene que ver con los agricultores más con los ganaderos que con los agricultores con esa lucha constante en la calle del campo del medio rural del sector primario en nuestro país enseguida aquí en El Braserillo Cada semana pulsamos la opinión de ustedes de la calle de la ciudadanía y esta semana con el foco puesto en un nuevo caso de corrupción que antes hemos desarrollado que sacude en esta ocasión a miembros del Partido Socialista y al que antes como digo nos hemos referido nuestras cámaras han salido a la calle para preguntar sobre una de las preocupaciones que aparecen siempre en los sondeos y encuestas públicas de los últimos años ya que la ciudadanía considera a los políticos algunos políticos responsables de la corrupción por delante de empresarios y funcionarios lo hemos vuelto a preguntar ¿creen ustedes que la corrupción en España ha aumentado disminuido o se ha mantenido igual en los últimos años? ¿Tienen los ciudadanos confianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción en nuestro país? ¿Qué medidas creen que serían más efectivas para reducir la corrupción en España? La calle opina Las instituciones normalmente casi todas están de alguna forma un poco manchadas y entonces pues bueno vamos saliendo sí apretan y piden responsabilidad a los demás yo ya veo todo esto digo dios mío dios mío dios mío dios mío pero yo digo mira hijito yo tengo ya 80 años y yo no he visto todas estas cosas en mi vida y nací en una época muy mala si te doy si te doy mi opinión personal pues te digo que este gobierno se parece mucho al de Venezuela y pues corrupción total no me fío de este gobierno socialista para nada se cargó mi país y veo que aquí la gente tiene como que mucha fe en ese sistema de gobierno y yo veo que no está funcionando que no funciona las corrupciones siempre va a haber y no dejará de existir porque el amiguismo existe cada día más entonces es que nadie controla no sé cómo explicarlo a los demás debería de haber un ente que protegiera todo tipo de en ese sentido de fraudes creo yo que así nos protegeríamos mucho más no lo sé sí algo hay de coto digamos pero al final siempre donde hay tajada la gente lo saca es una pena que no hagan más de lo que podrían hacer la administración pública pero es muy difícil de controlar eso también de hecho ya estamos acostumbrados tú piensa todos los casos que ha habido en España simplemente de corrupción y nos da igual o sea que otro caso pues bueno otro más ay qué rollo ay hijo mío más vale que trabajemos porque si no no vamos a comer así que enchufa la cámara eso está un poco ahí y bien escondido hay que levantar las alfombras bajar bajar si vamos a subir a la luna como sigamos así bajar no ha bajado nada creo que estamos igual o más los que están en el sillón no levantan España a ese paso no a ese paso vamos pero para abajo para abajo no hay más ni hay menos sigue la corrupción como ha estado durante hace mucho tiempo y sigue estando siempre tiene que haber algo porque tiene que haber algo de corrupción aunque sea poco porque todos incluso los particulares compran y venden mascarillas entonces como el precio varía según lo quieras vender pues imagino que todo el mundo se está ganando dinero con eso siempre hay gente con más moral pero cuando se tiene un poco de poder siempre es lo más probable es que puedas llegar a ser corrupto pues es lo que dicen ustedes sin filtro la calle opina sobre la corrupción mal endémico y que esta semana estamos viviendo muy de cerca dentro del escenario político seguimos encendiendo la actualidad como cada semana aquí en el Braserillo y quienes siguen muy encendidos bastante cabreados y poco apoyados me temo son nuestros hombres y mujeres del campo español nuestros agricultores y ganaderos que este lunes volvieron a tomar la capital de España Madrid con sus tractores en la ya tercera semana de protestas que se han ampliado a otros puntos del país siguen siendo miles de manifestantes ayer volvieron a protestar frente al Ministerio de Agricultura y a la sede de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana de Madrid a pesar de los momentos de tensión y los conatos de incidentes vuelven a ser protestas y cortes que se realizan pacíficamente para reclamar una simplificación y flexibilización del actual Plan Estratégico Nacional del Campo y contra los acuerdos comerciales con otros países siguen exigiendo la puesta en marcha de cláusulas espejo que no perjudiquen a sus producciones también este lunes ha tenido lugar en Bruselas una reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea para estudiar las medidas a tomar para el campo los titulares de agricultura de los 27 han pedido a la Comisión Europea que presente rápidamente medidas más ambiciosas para responder a las protestas de los agricultores que ya anuncian que van a continuar mucho más tiempo ya que consideran que no son suficientes las planteadas hasta el momento hoy nos hemos traído al Braserillo alguien que se levanta a los 365 días del año muy temprano que tiene una obligación diaria y permanente con sus vacas con su ganado vacuno él pertenece al sector lácteo a esa materia prima tan necesaria y vital en nuestra alimentación un sector que es una auténtica montaña rusa hemos conocido grandes batallas de los productores de leche españoles que consiguen y logran medidas que al cabo del tiempo se van apagando se van disipando para volver otra vez a la lucha él es José María Miguel ganadero de vacuno buenas noches bienvenido al Braserillo buenas noches Jesús encantado de estar con vosotros ganadero de vacuno propietario de una granja con muchas vacas forma parte además de diversas asociaciones del sector lácteo español estamos conociendo las protestas acabamos de ver digamos en general del sector primario de los agricultores del sector agrícola de ganadero pero hoy nos queríamos parar en tu sector en uno de los sectores que más ha sufrido la guerra de precios y otras cuestiones negativas todas en contra que hoy vamos a conocer más a fondo aunque en lo que sí que coincide José María es en esa flexibilización de las medidas de la burocracia de la agenda 2030 y de la cantidad de normas que hoy están ahogando al campo español ¿no? Sí, bueno ten en cuenta Jesús que son más de 20 reivindicaciones las que hace el sector primario donde están metidos donde estamos metidos en la agricultura ganadería pesca y evidentemente coincidimos en muchas y sí que es cierto que ahí el sector ganadero que es el que me repercute pues tiene mucho más que perder porque es el que más está reduciendo el número de granjas y de ganaderos en este caso sobre todo un vacuno de leche ¿por qué? porque es el sector más duro más duro de trabajar porque agricultura pues bueno tiene sus épocas del año pero tiene sus épocas donde trabaja menos pero nosotros tenemos que estar todos los días ahí de hecho incluso en estas manifestaciones donde se están llevando a cabo desde el mes de todo el mes de febrero incluso que las va a haber en marzo pues no podemos asistir a todas como así quisiéramos ¿por qué? porque tenemos que atender a nuestros animales hay un cuidado diario y eso hace que nuestro sector sea más duro incluso que los demás dices cerrar ¿podemos decir en España cuántas granjas cuántas cooperativas de leche cuántas empresas como la tuya han cerrado en el último año? o en este año desde que ya volvió 2024 viene siendo una media de cierre por granjas de cerca de mil granjas al año ¿al año? anda entre 800 y mil granjas ¿y cuál es el principal o los principales problemas que sufren los ganaderos de leche? como tú en España ahora mismo la falta de rentabilidad la falta de rentabilidad cuesta más producir por supuesto cuesta más producir que vender entonces de ahí de ahí viene esa ley de la cadena alimentaria que tanto reivindicamos y tanto y tanto decimos que se sacó a buen platillo de hace ya muchísimos años el gobierno socialista en el 2018 2019 le dio una vuelta de tuerca pero no sirve absolutamente para nada no se está poniendo en práctica y lo que no puede ser es que un producto un litro de leche en este caso desde que sale de nuestras granjas hasta que llega a la mesa de los consumidores vaya pasando por ciertos tipos de eslabones y durante todos esos eslabones todos todos sacan su beneficio a todos le salen sus cuentas ¿el supermercado también? por supuesto por supuesto la distribución probablemente la que más es la que más se aprieta está hecho al revés el sistema está funcionando al revés funciona de arriba presionando hacia abajo vamos a recordar José María vosotros os pagan céntimos por un litro de leche producido en vuestra cooperativa en vuestras granjas ¿no? sí, sí céntimos y ese litro de leche ¿cuánto cuesta producir un litro de leche? ¿cuánto cuesta dar de comer a una vaca el pienso el combustible la electricidad los impuestos la burocracia hace dos años que empezaron las manifestaciones a nivel nacional del sector vacuno de leche le estábamos cobrando el litro de leche a 33 céntimos el litro de leche producirlo con la subida de todos los insumos los costes la pandemia la guerra de Ucrania la huelga de transporte bueno nos elevamos a 40 y 50 céntimos el litro de leche perdíamos de media durante muchísimo tiempo unos 10.000 una granja media durante unos 10.000 euros al mes mensuales que nos vamos a 12 meses estamos hablando de 120.000 euros anuales una auténtica brutalidad hubo cierres hubo cierres masivos y hubo una escasez hubo una cierta escasez en los lineales desabastecimientos de leche entonces bueno realmente se ha repuesto se ha recompuesto un poquito el precio pero seguimos con desde la guerra de Ucrania o sea desde la pandemia esta parte los costes de producción han aumentado un 50 a un 70% esto es inviable las importaciones han aumentado muchísimo más que las exportaciones son todos elementos negativos entra leche de fuera entra leche de fuera de Europa de fuera sobre todo de qué país de Francia si si de todos los países de Europa pero lo que entra es mucho muchísimo producto terminado mucho producto terminado muchísimo producto terminado y eso es un problema la ley de libre comercio pues es imposible y complicado frenar eso porque las industrias van a lo que vamos ¿a qué hora te levantas tú? a las 4 y media de la mañana ¿cuántas vacas tienes ahí? mira como estás ahí esperándote cada mañana tengo en la granja 280 animales ¿y trabajáis cuántos? tres personas ¿y no encuentras trabajo? ¿no encuentras mano de obra? ¿no encuentras un relevo generacional? no hay que si es otro de los problemas serios del sector donde no hay relevo generacional porque donde estamos acusando década tras década tantos problemas pues ¿quién se va? ¿qué hijos nuestros se van a querer dedicar a ellos? ninguno mano de obra tampoco porque hay una estructuración mal planteada donde no hay no se ponen las herramientas necesarias y atractivas para que haya no relevo generacional solo sino también para que haya mano de obra no se crean para enseñarles claro no se crean unos institutos en la formación profesional agraria acorde con los tiempos que estamos no se crean una universidad en condiciones grados de ganadería en condiciones y que no se va a ganar dinero porque al final estáis sobreviviendo como podéis ¿no? claro no se puede continuar perdida entonces trabajamos trabajamos para perder dinero que es muy duro José María te odio te he escuchado te he leído porque además apareces en muchos sitios cuentas en muchas entrevistas que esto es cosa de todos ¿no? que todos los que estamos aquí los que nos están viendo en toda España que todos tenemos la obligación moral de revertir esta situación y darle un giro de 180 grados porque de lo contrario y esto lo dices tú y lo dicen muchos ganaderos de unos años hasta aparte la sociedad no va a tener que comer ya que no hay que olvidar que la ganadería y la agricultura el sector primario en definitiva es el que nos da de comer a la gente tres veces al día y cuando no existáis vosotros dices y aunque parezca apocalíptico comeremos gusanos grillos y todo tipo de leches procesadas de laboratorio es decir que pasaremos de lo natural a lo artificial ¿no? Sí muchas de las pancartas que se ven en las manifestaciones dicen eso dicen si el campo no produce la sociedad no come y es cierto lo estamos ya tomando como como una normalidad porque ya lo hacemos tantas veces pero es así y cada vez hay menos y está viniendo mucho de fuera de las maneras que ya sabemos con tratado con productos que aquí están totalmente prohibidos y son cancerígenos para la salud ya no estamos hablando de la falta de alimentación que es lo más importante estamos hablando de la salud de todos no estamos hablando ya del sector primario tanto agrícola como ganadero estamos hablando de la salud de la población de la salud de lo natural nos están imponiendo por grandes nacionales y grandes plataformas a nivel internacional una alimentación verde una alimentación vegetal una alimentación donde tiene que disminuir el consumo de carne meter todo tipo de insectos grillos gusanos larvas donde esas grandes pero por qué José María quiere encargarse de la ganadería porque hay ya lo dijo algún ex ministro también hay grandes manos a nivel internacional que incluso pueden más hasta que con el sistema político incluso pueden más que con el sistema político donde esos terratenientes que tienen muchísimo poder están metiendo a sus intereses porque esto al final es negocio esto al final es negocio están implantando tienen sobornado a una red una red un tejido impresional detrás donde hay farmacéuticas donde hay laboratorios donde lo tienen todo preparado ¿para qué? para meter esa alimentación donde los grandes defensores con decir que tienen una proteína mucho mejor que la carne pues con eso lo van vendiendo pero no dicen los perjuicios que tienen todos esos insectos eso no lo dicen ¿y el gobierno se está defendiendo en ese aspecto? no, en eso concreto para nada para nada Susana Jiménez Nacho Andarias José María Ruiz y Javier Gil te van a preguntar ¿vale? os ruego brevedad es muy interesante la conversación tiene mucho que contar aquí José María Miguel este hombre que se tiene que levantar que se levanta a las 4 de la mañana cada día no hay fiestas de guardar no guarda fiestas tampoco Susana comentaba antes el tema de los precios que se produce se vende por debajo de precios de coste se ha conocido bueno que la audiencia nacional ha confirmado una sentencia ha hecho empresas lácteas ¿no? por formar un cártel esto es una denuncia que viene haciendo el sector desde hace 20 años y no ha sido hasta ahora cuando ha salido o cuando se ha confirmado que va a haber efectivamente estas multas 28 millones incluso creo que se van a tener que revisar porque algunas de las prácticas ya han prescrito como como veis que se alargue tanto en el tiempo las reclamaciones que pues es que no llevan a más fíjate lo que más lo más duro que ha sido durante 14 años durante 14 años ha habido esa trama de las industrias contra nosotros donde se han puesto de acuerdo donde a través de inspecciones por sorpresa del Comité Nacional de la Competencia han pillado correos han pillado actas han pillado reuniones todo físicamente y no tienen escapatoria no tienen escapatoria por otro lado creo que lo siguen haciendo lo que pasa es que han aprendido han aprendido y ya lo hacen con un poquito más de precaución pero de cierta manera lo siguen haciendo pero fíjate durante 14 años en la cantidad de dinero que nos habrán quitado la cantidad de dinero los miles y miles y millones de euros que nos han quitado ojo además es una es una multa multa muy cuantiosa a 8 empresas lácteas nacionales e internacionales pero que operan en España por formar como decimos ese entramado en el que intercambiaron como decía Susana información con el fin de controlar también el el precio de la leche de vaca algo que se denunció hace casi 20 años de José María José María te pregunta José María Ruiz voy a aprovechar que te tengo para hacerte una pregunta que a lo mejor es un poco sensible yo tuve la oportunidad de intervenir en defensa de varios ganaderos en una macrocausa que llevaron en la audiencia nacional por defraudación de la cuota lechera en España cuota lechera que obligó la Unión Europea a partir de la cual se obligó a la Unión Europea a reducir en España la producción de productos lácteos incluso por debajo de la demanda nacional no consideras que todo esto viene a contravenir los intereses españoles todos estos pactos que viene a realizar España con la Unión Europea no viene a ser contrario a los intereses de los españoles no viene a ser nuestros políticos en cierta manera malos gestores de nuestros intereses cara a la producción lechera en España Sí, mira cuando se normalizaron las cuotas a través de la política agraria común con la comunidad europea pues eso no se peleó bien y viene desde entonces no se peleó bien porque no se recogió y no se nos concedió no se luchó por los ganaderos españoles en ese caso se nos hizo un reparto se hizo un reparto en Europa donde no fue equitativo donde nosotros nos llevamos una de las peores partes entonces a partir de ahí cuando se eliminó el sistema de cuotas pues ¿qué pasó? que en España como se nos tenía concedido muy poca cuota pues no se podía producir más de esas cuotas el pastel grande se le llevaba el trozo grande Francia y Alemania donde más se produce y aquí no podíamos producir más entonces ya se nos cortó ahí ese luego nuestros políticos ese crecimiento fueron nuestros políticos los responsables de una pésima por supuesto Javier Gil Sí yo quería preguntarte sobre otro de los temas importantes que hablan los ganaderos y los agricultores también la burocracia el exceso de leyes la sobrelegislación ¿qué se podría hacer? ¿qué tipo de acciones se podrían tomar para reducir esa burocracia? es un tema importante que está también en boga ahora en las manifestaciones como tantas cosas ¿verdad? y el tema de la burocracia nos tiene asfixiados nos tiene ahogados no nos hace vivir con tranquilidad porque aparte tenemos que realizar nuestro trabajo que ya es mucho de muchas horas los 365 días del año y no nos da no nos da tiempo es que es así de fácil y así de simple no nos da tiempo de atender a tantas burocracias que entiendo que hay que adaptarse no podemos meternos en un contexto de hace 50 años todo evoluciona evidentemente la informática la administración y nosotros también tenemos que evolucionar pero tiene que ir de forma flexible lo que no puede ser que ahora personas mayores les hagan de coger un ordenador y tener que estar constantemente metiendo todo tipo de datos esa burocracia ese cuaderno digital que se quiere implantar que bueno parece ser que a lo mejor puede ser un poco flexible nos hace no sabemos si habrá una mano en el gran por detrás porque lo que hace es controlarnos en absoluto se dice se dice aludiendo al programa este tan famoso de gran hermano que es el gran hermano del campo ¿verdad? ¿por qué? porque nos va a ver absolutamente todo nos va a controlar absolutamente todo bueno estamos todos en el gran hermano creo que también es verdad no solo la gente entonces esa burocracia hay que flexibilizarla lo más posible que sea voluntaria el cuaderno digital y que poco a poco nos vayamos a adaptar Nacho te pido brevedad a los dos porque estamos fuera de tiempo Nacho una cosa José María tú has hablado anteriormente del tema de los comisionistas que son los que en realidad los intermediarios los intermediarios los comisionistas que solo llevan decir el tío desde un coche te hace la negociación y se lleva más dinero que el productor y sin trabajar ¿perdón? y sin trabajar apenas pero ¿y cómo quitáis esas personas que ganan más dinero que el productor? sin trabajar como dices sin trabajar la ley de la calidad alimentaria eso tiene que eso tiene que ponerse que se respete tiene que ser es una ley que incumple tiene que pagar de forma contundente y se está incumpliendo claro se está incumpliendo y hay sanciones pero qué pasa que esas sanciones son para los grandes intermediarios para la gran distribución tecata minuta con lo cual ellos siguen incumpliendo la ley entonces pues no tiene ningún sentido eso se tiene que endurecer y se tiene que poner en la práctica por lo que he dicho antes no puede ser que un producto por ejemplo bueno nos metemos ya en lo que viene de París Tercero el otro día en la manifestación pues como hubo tiempo para todo que tuvimos muchas retenciones y parados nos bajamos a una tienda marroquí regentada por gente de Marruecos una frutería en concreto me llamó la atención que había un kilo de tomates estaban expuestos a 0,99 céntimos el kilo 0,99 le pedí la procedencia dije que de donde era me dijo que eran de España son de España son de España está seguro si si de España digo no veo el etiquetado porque no hay etiquetas para ningún sitio dice déjame el etiquetado por favor se metió para adentro tardó un minuto en salir me enseñó una caja y dice si es de España de España y cuando mi sorpresa veo que en el etiquetado pone procedencia de Marruecos digo me estás engañando me estás engañando te puedo denunciar y se metió ya para adentro no se sabe nada es que hay vigilar todo eso claro que hay que vigilarlo todo lo que nos viene de fuera es que luego para comprobarlo que sabía que estaba muchísimo más caro en los lineales y estaba a 2,76 el kilo a 2,76 el mismo tomate de España claro contra eso concreto entonces quien lucha contra eso José María cuando tú oyes hablar de que hay que comer menos carne beber menos leche y que las vacas contaminan como se te pone el cuerpo a ver yo creo que es el que este mundo este mundo con los políticos a través de Bruselas y con la complicidad de todos nuestros gobiernos por una serie de no sé qué cosas que hayan nos hayan criminalizado nos traten como nos hayan tratado a palos que nos que nos hagan los culpables del cambio climático de la contaminación del agua del maltrato animal se nos asalte de incluso de analfabetos de incultos es el mayor fracaso que hay de la sociedad actual el mayor fracaso y la mayor injusticia cuando estamos hablando cuando estamos hablando de lo más importante de la alimentación de todos y de la salud de todos el mayor fracaso que hay de la sociedad actual lo tenemos claro entonces por eso hemos dicho basta ya por cierto en Madrid nos sentimos orgullosos por la población porque va calando va calando en la sociedad va calándose y fue muy emocionante ver como todo el pueblo de Madrid toda la capital de España estuvo con nosotros nos arropó y bueno las imágenes están ahí han dicho bueno todos los que convocan que los propios agricultores que vais a seguir mucho tiempo si hay convocadas pues prácticamente toda la semana durante el mes de marzo tenemos que aprovechar ahora porque nos viene el trabajo ya mismo entonces vamos a ver hasta donde llegamos José María te agradezco muchísimo que haya venido este ratito te han visto en muchos sitios y eres el sentir de muchos ganaderos de leche de este país esa magnífica materia prima esa magnífica ese producto número uno ese producto gourmet que es la leche que tanto nos ha hecho crecer que nos da fuerza que nos da vigor y que sobre todo nos hace sentirnos muy bien siempre todo esto que se está haciendo a través de Bruselas de la comunidad económica europea de la política agraria común esto ya empezó hace tiempo esto empezó en el 2013 ya cuando se concedió y se quitaron las trabas para que hubo mayor cuota de importaciones de terceros países a partir de ahí ya nos empezamos a pegar un tiro en el pie ¿qué ha pasado? que hace cuatro o cinco años ya con las restricciones de productos fitosanitarios químicos a nuestros productos ya sin otras condiciones entra todo tipo de productos eso no se puede consentir que venga que venga lo que aquí nos podemos podemos abanderar el cambio climático en Europa en España podemos abanderar que somos los más verdes podemos abanderar que tomo la mejor legislación de los trabajadores podemos abanderar mil cosas pero lo que venga lo que venga que venga con las mismas condiciones y si no que pague como vais a seguir te voy a invitar otro día gracias amigo José María Miguel pues hasta aquí este repaso a la actualidad nacional hoy con la vista puesta en el caso que salpica a las altas instancias del gobierno también hemos puesto la vista en ese trágico incendio de Valencia con nuestros compañeros de la 8TV Mediterráneo y los problemas que sufre el campo español centrándonos en esa entrevista tan interesante y demoledora en el sector de la leche y que hemos analizado con nuestros excelentes tertulianos aquí en el grupo Cadena Media y a vuelta de publicidad ponemos el foco en los asuntos que son la actualidad más cerca en Castilla y La Mancha y en la provincia de Toledo y como siempre con un invitado de la política regional visita hoy nuestro programa se sienta en la mesa Miguel León secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia de Toledo enseguida aquí en El Brasarillo Recta final como siempre aquí en El Brasarillo abarcamos también los temas más cercanos los más domésticos los de nuestra región Castilla y La Mancha y los de nuestra provincia de Toledo es en este bloque donde conocemos también las propuestas las acciones que los partidos con representación parlamentaria en la región proponen hoy nuestro invitado representa al Partido Popular Miguel León secretario general de Nuevas Generaciones del PP en la provincia de Toledo bienvenido a Brasarillo buenas noches un placer tenerte aquí antes de que nuestros tertulianos antes de someterte al tercer grado con Nacho con Susana con José María y con Javier antes que nuestros colaboradores te pregunten y te planteen también cuestiones de calado más local sí que me gustaría conocer tu opinión y la postura del PP regional ante este nuevo caso de presunta corrupción de algunos miembros del engranaje del gobierno como el exministro Ábalos y lo que ha ocurrido precisamente este martes también hoy martes en cuanto a la no dimisión de Ábalos y el paso de su paso del escaño del PSOE al grupo mixto sí como decía el propio Partido Socialista caiga quien caiga habrá que investigar hasta el final tanto Ábalos como todos los ministerios con los que la presunta trama de corrupción ha firmado contratos sea interior sea transportes o sea comunidades autónomas que ha gobernado el Partido Socialista como podría ser Baleares o Canarias y como decía el presidente del gobierno caiga quien caiga Ábalos además creo que hay una anécdota que no se está poniendo mucho énfasis en ella que es fue quien defendió la famosa moción de censura contra Mariano Rajoy en el año 2018 porque había que ser limpios y totalmente transparentes ahora no sé si desde el grupo mixto presentará una moción de censura contra el Partido Socialista pero habría que hacerse lo mirar se lo he preguntado a nuestros colaboradores y qué pensaban ellos y si había que hacer lo mismo José María Ruiz apuntaba que Pedro Sánchez está gobernando por una moción de censura a Mariano Rajoy al Partido Popular al que declararon bueno pues que en la audiencia nacional evidentemente que había algunos casos de corrupción ellos dicen que Javier Gil apunta que no tendría todo el respaldo el espaldarazo también de los demás grupos del Congreso pero eso se plantea dentro del Partido Popular una moción de censura si si el caso Coldo salpica a los engranajes del gobierno y a la propia cabeza del gobierno socialista es que no es el caso Coldo es el caso PSOE porque no solo abarca a Coldo hay varios detenidos hay más detenidos y veremos hasta dónde llega esto ya van saliendo hoy ya una auditoría en el Ministerio de Transportes porque también Coldo que se ve que estaba muy cualificado a pesar de ser portero de discoteca estaba en Puertos del Estado y en Renfe donde 12 millones de euros en mascarillas era escolar y era eso se ve sí 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 estaba súper capacitado hacía de todo entonces veremos ya Francina Armengol ha dicho que es afectada a Baleares de la trama veremos ahora Canarias el órgano regulador dice que que ahí veremos veremos por dónde va yo no me aventuro porque esto cada día es un capítulo y veremos por dónde va esta telenovela quiero que preguntéis sobre el tema de Castilla y la Mancha pero Nacho estás deseando o sea estás deseando muy breve venga os voy a dejar que a a este a este joven de verdad de las nuevas generaciones del Partido Popular en primer lugar le planteéis las personas que han sido que están siendo investigadas porque no están acusadas están investigadas como consecuencia de un tráfico de influencias un tráfico blanco de capital ninguno es militante del Partido Socialista ninguno aquí se está llevando a cabo un una situación judicial a través de una serie de delitos que no tienen que ver nada con la política lo único que puede salpicar en este momento al ministro de transporte como consecuencia de que era asesor de él él podía conocer o no conocer si este señor cobraba comisiones o no es cuestionable la situación judicial respecto a Ábalos incuestionable en cuanto a la actitud y comportamiento de estos ciudadanos que se aprovechan de una situación de una coyuntura situación coyuntura de una epidemia que que perjudica a todos los ciudadanos a llevarse unas comisiones eso es lo más ruin que puede existir una persona de ahí que te digo que no mezcle las churras con las merinas por eso digo que iremos viendo los próximos capítulos de los próximos días hace una semana no existía Coldo ya vamos Baleares Canarias iremos viendo José María yo quiero cambiar un poco de tercio una pregunta así un poco incisiva si eres tan amable de contestarla ¿qué es lo que hace mal el Partido Popular en Castilla-La Mancha cuando a nivel nacional saca más diputados que el Partido Socialista concretamente en las últimas elecciones sacó 10 frente a 8 del Partido Socialista sin embargo el gobierno regional lo conserva el Partido Socialista el Partido Popular en Castilla-La Mancha también sacó más diputados y senadores que el Partido Socialista hay que recordar ese dato también y en Castilla-La Mancha también ha mejorado en diputados regionales y gobernamos en las principales ciudades de la región pero el poder lo conserva el Partido Socialista el gobierno regional lo tiene el Partido Socialista en las últimas elecciones por pocos votos por pocos sí por mil votos en Ciudad Real que hubiesen decantado la balanza hacia el otro lado pues a veces en las elecciones se gana otra se pierde yo no me cabe la menor duda que los ciudadanos se van dando cuenta de la careta de paje que aquí cuenta una cosa pero luego vota sus diputados votan la amnistía votan las cosas que dice su jefe desde Ferraz y esperemos que dentro de tres años y medio haya un cambio en Castilla-La Mancha Susana Jiménez yo también vamos a cambiar de tema porque últimamente bueno se han cumplido ya el plazo que había se había establecido para que se fijase en las nuevas reglas de explotación del trasvase me gustaría saber desde el Partido Popular qué es lo que me proponéis porque del gobierno de Castilla-La Mancha se ha reclamado que sean que se modifiquen ya pero desde otras comunidades gobernadas por el PP hay otro planteamiento el PP de Castilla-La Mancha qué posición tiene al respecto de esta modificación de las reglas siempre aparece perdón Miguel siempre aparece el trasvase en el Brasil llevo años aquí llevamos años con el con el trasvase vuestra postura años y recordemos que hace años fue el PP cuando gobernaba a nivel nacional el único que presentó un plan hidrográfico para toda España fue el gobierno de Aznar entonces ahora que vengan a dar lecciones cuando fue el Partido Socialista el que lo tumbó pues no tiene mucho mucho sentido la verdad yo voy un poco a temas también más locales de la provincia de Toledo y me gustaría preguntarte por la situación de la educación en la provincia de Toledo tenemos una formación profesional que al parecer no es todo lo buena que debería ser y tenemos pues déficit tanto en la universidad tanto en el campus de Toledo como déficit en el campus de Talavera ¿cuál es la opinión y qué propone el Partido Popular en educación para nuestra provincia y nuestra región? a ver los resultados del informe PISA no son buenos no son buenos en general en España y en concreto en Castilla-La Mancha por lo que hay que incidir en ellos en concreto yo sí que soy un defensor de la Universidad Pública de Castilla-La Mancha de la UCLM creo que en Toledo se ha convertido ya en el segundo campus que es el primero de la región tiene carreras referentes a nivel nacional como puede ser los recientes estudios internacionales o arquitectura por poner varios casos en Talavera igual se está con las nuevas carreras informáticas entre ellas apostando muchísimo y yo creo que hay que seguir por ese camino de especialización de especialización en las ramas que también concuerda con la formación profesional que dices que hay que incidir más en esas áreas de robótica y demás ahora os dejo Nacho pregunta al hilo de lo que ha dicho la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra te quería preguntar en el tema del agua existen manifestaciones espectaculares del BANTE siempre en cuanto a Castilla-La Mancha tu presidente Paco Núñez nunca es mudo parece los de la película de los hermanos malos parece al mudo ¿por qué no va a Mazón esta el presidente ahí de Valencia? oiga, ¿qué hace usted? mira para otro lado se pasa a Don Tancredo como decía los Fosuales en su momento no, Mazón López Miras Paco Núñez cualquier presidente del Partido Popular sea en gobierno o en oposición o presidente del gobierno que está en el Partido Popular siempre ha apostado por lo mismo por el agua que el agua en España hay que compartir los recursos los recursos hídricos y hay que ser solidarios entre todas las regiones ahora en Valencia estamos viendo como ahora a Cataluña va a tener que llevar barcos de agua lo que no puede ser es decir el agua es solo mía el agua es solo mía y no compartir por supuesto hay que compartir y hay que cuidar también si la región si la región más solidaria del agua es Castilla-La Mancha tenemos el trabajo la más solidaria es que no sé por qué no tienes piedra sobre Francia la más solidaria en cuanto agua es Castilla-La Mancha con el resto de todas las regiones bueno vamos a ver aquí hay gente que tiene problemas en esta mesa para encontrar vivienda incluso de alquiler me contaba Javier Gil que para un amigo estaba buscando un piso en Talavera de la Reina y muy difícil no hay pisos no hay pisos tú Miguel que eres joven todavía lo tienes complicado lo de encontrar vivienda en Castilla-La Mancha tanto de alquiler son precios caros no son asequibles lo de a lo mejor es que también está cambiando mucho también la tendencia las modas antes la gente compraba piso coche hipoteca y ahora ya la gente alquila pero tenéis problemas hay problemas alquilar está difícil y comprar está peor todavía no solo los jóvenes sino todo el mundo vamos a la familia sí aquí hay que apostar yo creo por la vivienda concretamente como joven creo que defender el tema de la vivienda para joven las ayudas por ejemplo en Madrid en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso hace una deducción de más de mil euros en la renta a los jóvenes que tienen un alquiler en la Comunidad de Madrid podría ser una medida que se podría aplicar en Castilla-La Mancha por ejemplo que no se aplica yo creo que hay distintas medidas que se podrían tener lugar para fomentar el alquiler de los jóvenes y medidas que aquí en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo no existen bueno pues hablemos de vivienda y os voy a preguntar también a los cuatro para que podáis opinar junto con Miguel León el secretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular ayer el consejero de Fomento Nacho Hernando anunció que el gobierno regional ha llegado ya al 28% de cumplimiento de un plan denominado Plan 10.000 Viviendas para aumentar el mercado del alquiler en la región y que ya se han activado más de 2.800 viviendas en Castilla-La Mancha un plan que va a redundar en una mayor oferta de viviendas de alquiler más asequibles y un plan de cooperativas con descuentos en la oferta de suelo público para poder incluso que las empresas ya se han anunciado incluso en la capital de Castilla-La Mancha en Toledo construir viviendas ya que muchos jóvenes como decimos y muchas familias siguen buscando viviendas y pisos que están que no están además ahora mismo al alcance de todos pero que esa oferta sí que llegue y que sea asequible para todo el mundo así lo anunciaba el consejero de Fomento Nacho Hernando lo vemos y lo escuchamos El gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a un cumplimiento del 28% del plan 10.000 viviendas para fomentar el mercado del alquiler de vivienda en la región especialmente en las zonas tensionadas Sin haberse cumplido ya el año del plan 10.000 de la puesta en marcha de la mano de la Federación de Empresas de la Construcción tenemos ya activadas iniciadas más de 2.800 viviendas en Castilla-La Mancha En menos de un año hemos llegado a un 28% de cumplimiento del plan 10.000 y eso tiene que redundar en una mayor oferta de la vivienda que haga que a mayor oferta menores precios para poder acceder de manera más asequible El plan 10.000 busca estimular y ayudar a solucionar los problemas de vivienda que hay en España Se trata de casar los intereses de la rentabilidad en la construcción y el interés público y con ello crear viviendas para compra o alquiler a precios razonables que pueden verse mejorados con el estímulo que supone la inyección de dinero público Bueno, esto viene desde el gobierno de García Page pero la política José María Ruiz ¿qué tiene que hacer? Porque hoy es un problema endémico también como la corrupción que hablamos antes encontrar vivienda de alquiler que sea asequible para los jóvenes que ya sabemos el sueldo que tienen ¿no? ¿Qué tiene que hacer la política? Bueno, desde luego la persona que viene a tener el gobierno en este caso regional y también el nacional tiene resortes para poder conseguir que se venga a estimular la construcción que no tiene que ser a base de subvenciones el problema que tienen los jóvenes es que sus salarios cada vez son más bajos y es muy difícil a través de esos salarios poder acceder a una vivienda cuando ellos tienen todo el derecho de este mundo igual que tuvimos nosotros igual que tuvieron nuestros padres a poder comprar una vivienda ¿por qué alquilar? ¿por qué no se construye para poder comprar? ahora mismo se trata incluso de fomentar el alquiler y no la compra por algún motivo igual que hemos hablado antes de la carne que se fomenten los gusanos y no se puede comer vaca para mí todo esto es un misterio pero realmente quien tiene la obligación de implementar políticas son precisamente nuestros gobernantes y no existen políticas de vivienda estos planes de 10.000 viviendas que después no se llegan a implementar nunca como ha hecho nuestro presidente del gobierno y como están prometiendo desde las consejerías correspondientes de Castilla y La Mancha al final no se materializan y sin eso la verdad Gil cuando eran las elecciones en plena campaña electoral íbamos apuntando la cantidad de viviendas que se iban prometiendo tanto por parte de Yolanda Díaz como del presidente del gobierno de Pedro Sánchez cada semana 10.000, 100.000, 200.000 no sé cuánto llegamos a una cifra ¿qué tiene que hacer la política? también te lo pregunto aquí ¿qué tiene que hacer los gobiernos? lo primero es que yo me quedo sorprendido de cómo en un año dice Nacho Hernando que se han hecho 2.800 viviendas un veintitantos por ciento del plan 10.000 yo no sé dónde se construye tan deprisa porque yo siempre veo que las viviendas se construyen bastante más despacio bueno, aparte de la anécdota y de que bueno también me gustaría verlas yo vivo en una ciudad muy grande y yo en mi ciudad no he visto ni una sola vivienda construida por la Junta de Comunidades dentro de este plan 10.000 yo no sé si en otras se harán pero por lo menos en Talavera de la Reina no hay ninguna cero también me gustaría decir otra cosa ¿qué se puede hacer? pues se pueden hacer solución se pueden hacer muchas cosas lo primero yo no soy partidario de dar más subvenciones pagas para nada sí soy partidario de facilitar a través de exención de impuestos por ejemplo para la primera vivienda sí que soy partidario de hacer que haya más suelo utilizable para construir abaratamiento del sueldo también priorizar el abaratamiento de los materiales que se utilizan para hacer las viviendas etcétera etcétera creo que tenemos un amplio campo que podríamos utilizar bueno son ideas Susana yo quería apuntar una cosa que comentaba en este plan de 10.000 viviendas que propone la Junta es tiene su origen en un acuerdo con la Federación de Empresarios de la Construcción entonces de lo que se trata es de construir vivienda en suelos de titularidad pública de ahí que se dirijan al alquiler entonces tiene por una parte contempla unas ayudas a los constructores de hasta 700 euros por metro cuadrado para porque como está en suelo público tienen que hacer eso y luego también de forma paralela tendrá ayudas se mantendrán las ayudas para el alquiler a los principalmente a jóvenes pero a familias también que tienen una W por eso es al alquiler porque es sobre suelos de titularidad pública no puede ser una venta ¿Propietario de la casa va a ser el gobierno regional o va a ser los constructores o van a ser los especuladores? ¿Quién va a ser el propietario del suelo? ¿Quién va a ser el propietario de la casa que alquila? Esa es una pregunta muy interesante porque sí como resulta que es suelo público pues entonces con eso se abaratan pero luego ¿con eso quién se va a enriquecer? Yo creo que la pregunta más interesante es ¿dónde están esas viviendas? Porque si ya han construido el 28% que son 2.800 porque si tú no las has visto en Talavera yo en Toledo tampoco y pues que me digan dónde las han construido porque esto es otro plan más otro plan más de humo del gobierno de García Paje el 30 de enero de este mismo año también prometieron otras 10.000 viviendas aquí tengo la noticia García Paja vale una estrategia de 10.000 viviendas lejos de la especulación que cumplan con un enfoque social otras 10.000 pues ya van 20.000 y entonces seguiremos en agosto serán otras 10.000 más la realidad es que no hay no hay viviendas Nacho resumimos el derecho la vivienda es un derecho constitucional y un derecho de recolación a derechos humanos y está reconocido universalmente aquí el otro día es decir ten en cuenta que el gobierno central el ministerio de la vivienda ya no tiene competencias aunque no tiene saber aquellos días se firmó un acuerdo con la confederación nacional de cooperativas de viviendas en Castilla Mancha hay 83 cooperativas todo el mundo sabemos cómo funcionan las cooperativas con quién tenemos que estar de acuerdo quién nos tiene que dar suelo el propio ayuntamiento la junta en la que va a canalizar los dineros para llevar a cabo o bien a través del gobierno central o a través del gobierno de Europa es decir que es la solución que estamos dando y el plan va del 2024 al 2028 este plan de 10.000 viviendas y se firmó el otro día lo habéis visto y es en régimen de cooperativa habrá gente que quiera alquilar y gente que no quiera alquilar todo el mundo sabemos cómo funciona una cooperativa para llevar a cabo la construcción hay un terreno público el sepes tú llegas allí lo compras y tú pones un dinero y tú construyes eso es pero lo que queremos es que avance no, aparte de que hombre hay una hay una crisis en el sector inmobiliario más grande de lo que nosotros podemos imaginar pero el problema ha sido que el sector público durante estos dos años de paralización que hemos tenido no ha funcionado para nada cuando tenía que haber aprovechado esa coyuntura para haber hecho obras públicas Nacho tengo que hablar muy breve es una pregunta dime como casa el que las cooperativas hagan la construcción destinada a vivienda porque las cooperativas vienen a estar integradas por socios que vienen a invertir para quedarse ellos con la casa ¿cómo se hace una cooperativa para alquilar? es decir aquí no va a haber especuladores es si tú te metes como cooperativa y que te va a facilitar los fondos el ayuntamiento te pone el suelo y tú a través de la Junta de Comunidades te da fondos y la Junta te canaliza también fondos a través de la Comunidad Europea el compañero decía que los ayuntamientos son aquellos que deben canalizar donde construir las viviendas yo quiero poner un ejemplo muy claro aquí en Toledo la capital regional la empresa municipal de la vivienda los últimos años de gobierno socialista solo se ha dedicado a una cosa que es a cobrar las multas de la hora del parking que eso es lo que no tienen que hacer ahora se ha cambiado en Toledo que habéis tenido habéis hecho una ciudad contraria o sea habéis ido al pueblo este a la legua y no sé qué habéis hecho recordemos que el presidente de Castilla-La Mancha fue el alcalde de Toledo hace ocho años por cierto aquí el tema del urbanismo lo paralizó un momentito vamos a pasar de urbanismo a sanidad y terminamos porque sigue siendo un caballo de batalla entre las distintas formaciones políticas regionales entre PP y PSOE mientras desde el gobierno regional se siguen marcando cifras récord de profesionales sanitarios de inversiones en hospitales y en centros de salud en la implantación también en la sanidad regional de avances técnicos y servicios muy destacados el Partido Popular tu partido denuncia esta semana lo ha hecho el colapso de los centros sanitarios de Castilla-La Mancha solicitando al gobierno autonómico que adopte medidas de manera Miguel inmediata si no mi partido con quien nos quedamos con quien nos quedamos no mi partido aquí tengo tengo la noticia el sindicato de enfermería el SATSE es el que ha denunciado el colapso de las urgencias en Castilla-La Mancha no es el Partido Popular el Partido Popular como tiene que hacer cualquier partido político es hacer eco de las denuncias y las reivindicaciones de los sindicatos y de los trabajadores si cuando los trabajadores dicen que están cerrados y aquí los dicen en su nota que cualquiera la puede consultar en Ciudad Real el hospital de Ciudad Real el Virgen de la Luz de Cuenca en Guadalajara el hospital de Toledo el de Talavera y hay una larga lista de centros de salud y de hospitales en el que dicen que no hay camas y que hay un colapso y una saturación y que hay gente esperando en los pasillos no es que lo diga el Partido Popular o las imágenes que nos llegan de los ciudadanos es que lo dicen hasta los sindicatos ¿En qué se basa? ¿En poco personal? ¿Listar de espera? Personal y listas de espera y camas cerradas sobre todo es lo que denuncia el SAS que hay plantas de hospitales y de centros cerradas y que por tanto en las urgencias hay un colapso porque no se les puede dar Sigue siendo un caballo de batalla es como el yin y el yang porque el gobierno regional dice una cosa evidentemente que se hacen inversiones la sanidad es carísima eso está carísimo la sanidad es carísima Podemos entrar en el debate si es cara si está cerrado pero que el gobierno no puede mentir hazte las fotos si las fotos son bien claras mire esto es una imagen en el hospital virgen de la salud de hace unos años de Toledo y otra en el hospital en el nuevo en el hospital nuevo también hay problemas en el hospital hace un mes había también otro colapso que achacaron a los momentos puntuales de gripe pero siempre hay momentos puntuales a ver una rueda muy breve una opinión el tema de la sanidad que es que también aparece con otra base muy breve muy breve una reflexión no reflexión mira la sanidad desde que gobierna el partido socialista de la junta de comunidades ha pegado 180 grados a cuando gobernó Cospedal es cierto es cierto que nosotros es decir no nosotros la junta tiene como siempre decimos hay dos cuestiones que yo cuestiono primero las listas de espera y las listas de esperas quirúrgicas eso hay que solucionar eso es lo que le interesa al ciudadano a mí el que me pongo es un tag que me pongo usted una eco en un centro primario eso lo compra cualquier persona por 2.500 euros la radiografía tiene que ser un radio pero el problema está aquí se han quedado cuatro hospitales en Castilla-La Mancha pero hay un tema que tenemos pendiente que son las listas de esperas y las listas quirúrgicas esas son las que remedian Javier Sanidad muy breve por favor reflexiones titulares sí, sí, sí la sanidad es una cuestión que cuesta mucho dinero probablemente sea de las que más dinero cuestan a cualquier gobierno pero la sanidad ya no tenemos que olvidar que es una de las cosas fundamentales que tiene en las que se tiene que invertir ¿cuál es el problema? efectivamente falta de profesionales yo si queréis voy a centrarme en eso falta de profesionales y que además esos profesionales no encuentran no encuentran un asentamiento ¿con eso qué quiero decir? que hay muchos profesionales que están en la actualidad en Castilla-La Mancha trabajando como interinos como personal que trabaja tres meses luego dos luego tres bueno los interiores ya se les va a solucionar el tema hay que hacer algo para asentar a todo el personal que hay ahora mismo que no puede comprarse una vivienda por ejemplo porque no tiene seguridad en el trabajo para que pueda trabajar en los centros de salud de Castilla-La Mancha ¿tu diagnóstico sobre la sanidad de Castilla-La Mancha Susana Jiménez? yo creo que ahora mismo a pesar de que en momentos puntuales como comentaba hace un mes pico de la gripe ha habido momentos de saturación de urgencias aunque desde el gobierno han dicho que se ha podido absorber el sistema ha podido absorber todo esto yo creo que echando la vista atrás la situación en Castilla-La Mancha es mucho mejor que la que era hace unos años de hecho se han hecho muchas más contrataciones que en otros territorios y eso se puede comprobar que muchos más profesionales aunque siempre necesitaremos más pero ha mejorado a tu juicio José María Ruiz el problema de la sanidad de Castilla-La Mancha como a nivel nacional como en la sanidad como en el transporte es que estamos bajo manos de gente que no está cualificada para poder realizar el trabajo de dirección que le corresponde da igual que sea el Ministerio de Defensa que se trate de cualquier otra rama y eso sería la pena será imposible sacar adelante la sanidad si tú no pones como gestor alguien que como mínimo sepa como mínimo gestionar un hospital Miguel León Secretario General de Juventudes de Nuevas Generaciones pero soy la Juventud la Juventud desde el PP por así decirlo no me lio yo con la Juventud desde el Socialista no, aquí son los del PP son los cachorros podemos decir del Partido Popular y tú llevas también precisamente la coordinación tanto en la provincia de Toledo como en Castilla-La Mancha para terminar ¿cómo están esas nuevas generaciones? Bien con ganas con impulso con impulso sí trabajando en Castilla-La Mancha tenemos en una región y en la provincia muchos jóvenes al frente de ayuntamientos en la provincia hay 12 jóvenes de Nuevas Generaciones al frente de ayuntamientos más de 100 concejales menores de 35 años y eso demuestra que la organización está fuerte y con muchas ganas de mejorar la vida de los ciudadanos que para eso muy renovado muy renovado el banquillo nuestro propio presidente es alcalde en Pelaustán y así un montón de miembros de la dirección y de compañeros Nacho por lo menos hay relevo generacional en este partido no hay un tapón no hay un tapón político no es talos de siempre Nacho ese será un buen programa un buen brasileño hablar de cómo se enquistan en la política muchas personas y digo de todos los partidos ¿verdad? Javier Gil muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a vosotros José María Ruiz un placer siempre tener también Susana venga hasta la próxima te espero aquí muchas gracias el periódico CLM Nacho un placer escucharte siempre nos veremos otra vez claro que sí aquí preguntas que haremos también a próximos invitados Miguel León muchas gracias por estar con nosotros hasta la próxima por haber venido este ratito y sobre todo a ustedes emplazarles hasta aquí este repaso a la actualidad nacional y regional que hemos analizado con nuestros excelentes tertulianos con Susana Jiménez con Nacho Andarias con José María Ruiz y con Javier Gil y emplazarles a que la próxima semana vengan a este bracerío se sienten con nosotros volvemos a encenderle aquí en el grupo Cadena Media hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices que la próxima semana